Bien, y a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, allí se encuentra nuestra compañera María Jiménez. Adelante María. Miraflores, la República Bolivariana de Venezuela se une a la celebración de los 100 años de la fundación del Partido Comunista de la República Popular China y el júbilo del pueblo del gigante asiático. En este contexto, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará liderando el acto... Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ingresa el jefe de Estado venezolano al Salón Simón Bolívar en el Palacio de Gobierno para celebrar igualmente los 47 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Desde 1974, los lazos amistosos entre ambas naciones se basan en los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio recíproco con miras hacia el futuro. A través de la Comisión Mixta de Alto Nivel, las alianzas estratégicas entre ambas naciones han resultado en más de 400 proyectos conjuntos, la creación de fondos binacionales. Tengan todas y todos muy buenas noches. Bienvenidos a la celebración del centenario de la fundación del Partido Comunista de China y de los 47 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas China-Venezuela. Daremos inicio con las palabras del excelentísimo señor Li Barón, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísima Silvia Flores, primera comandante. Excelentísima Délcy Rodríguez, vicepresidente de la República. Excelentísimo señor Tarek El-Aisami, vicepresidente sectorial de Economía. Excelentísimo señor Néstor Reveror, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. Excelentísimo señor Jorge Areaza, ministro de Poder Popular para Relaciones Exteriores. Excelentísima señora Eneida Alaya, ministra de Poder Popular para Comercio Nacional. Excelentísima señora Gabriela Jiménez, ministra de Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Excelentísimo señor Carlos Alvarado, ministro de Poder Popular para la Salud. Excelentísimo señor Hipólito Abreu, ministro de Poder Popular para el Transporte. Me es un gran honor estar con ustedes para celebrar el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China y el cuadragésimo séptimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Permítanme expresar en nombre de la parte china los más sinceros agradecimientos y los mejores votos al excelentísimo presidente Nicolás Maduro y la excelentísima vicepresidenta D.C. Rodríguez, al gobierno, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano, así como a todos los amigos que han dedicado a impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales entre China y Venezuela. El primero de julio del año en curso coincide con el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China, desde su fundación, comparte siempre con el pueblo chino el mismo aliento, el mismo destino y el mismo latir del corazón. En 1949, el gran timonel Mao Zedong lideró al partido y el pueblo chino a fundar la nueva China con el pueblo chino como dueño del país y construyó el sistema socialista. En 1978, el arquitecto principal de la modernización de China, el camarada Teng Xiaoping, dirigió al país a la gran marcha de la reforma y la apertura. Estableció y desarrolló el sistema de la economía del mercado socialista, abriendo el camino del socialismo con peculiaridades chinas. Al entrar en este nuevo siglo, especialmente después del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, con la guía del pensamiento de Xi Jinping del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era, el desarrollo socioeconómico de China ha dado un salto histórico. Se han conseguido logros históricos en la erradicación de la pobreza extrema y la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, promoviendo el socialismo con peculiaridades chinas en una nueva época. En el futuro, el Partido Comunista de China liderará al pueblo chino a materializar fundamentalmente la modernización socialista en 2035 y dedicará 15 años más hasta mediados de siglo para transformar a China en un país socialista moderno. Estimados amigos, el Partido Comunista de China, de un partido pequeño, con solo 59 militantes, se ha convertido en el partido masista más grande del mundo, con más de 91 millones de militantes y con más de 70 años de gobernanza en el mayor país socialista del mundo, contando con más del 90% del apoyo popular. ¿Cuál es el secreto de este éxito? Creo que primero, por adherirse al concepto de el pueblo primero. El Partido Comunista de China siempre persiste en su misión fundamental de servir al pueblo y sus aspiraciones originales de perseguir la felicidad del pueblo chino y la revitalización de la nación china. Segundo, por insistir en explorar el camino con innovación independiente. El Partido Comunista de China siempre defiende y desarrolla al marxismo, combinando su teoría básica con la realidad de China y sigue firmemente el camino del socialismo conforme con las condiciones nacionales de China. Tercero, por mantener la vitalidad de auto-renovación, el Partido Comunista de China se atreve a enfrentarse directamente a sus propios problemas, fortalecer la construcción y la supervisión interna y persistir en la lucha contra la corrupción. El Partido Comunista de China no solo es un partido político por la felicidad del pueblo chino, sino que lucha por la causa del progreso de la humanidad. Actualmente el mundo está experimentando mayores cambios en los últimos 100 años. El Partido Comunista de China siempre persiste en el camino del desarrollo pacífico, China practica en multilateralismo verdadero y salvaguarda firmemente el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas y el orden global basado en el derecho internacional. China está dispuesta a trabajar junto con los países del mundo para promover la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo. Relaciones internacionales, la equidad y la justicia internacionales y la cooperación y el ganar-ganar, contribuyendo en la construcción conjunta de la comunidad del destino humano. Estimados amigos, hoy precisamente también coincide con el 47º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Durante casi medio siglo, las relaciones bilaterales siempre mantienen un desarrollo constante y rápido. En abril del año pasado, el excelentísimo presidente Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica muy exitosa con el excelentísimo presidente Nicolás Maduro, orientando el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela. Ambos países siempre se apoyan mutuamente en temas de intereses fundamentales, sin importar cómo evolucionan las situaciones internacionales y regionales. La parte china no cambiará la política de solidaridad y cooperación con Venezuela. No cambiará... No cambiará el principio de apoyar al pueblo venezolano en la búsqueda de un camino de desarrollo con sus propias peculiaridades, ni cambiará la posición de rechazar cualquier forma de injerencia exteriores en asuntos internos de Venezuela. Queridos amigos, Venezuela está celebrando el bicentenario de la victoria de la batalla de Carabobo. En los 200 años, el glorioso pueblo venezolano ha logrado la liberación e independencia nacional con el pensamiento del gran libertador Simón Bolívar. Ha avanzado en el camino del socialismo del siglo XXI, fundado por el comandante Hugo Chávez. Y sigue profundizando la revolución bolivariana bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. La parte china está dispuesta a unir los esfuerzos junto con la parte venezolana para profundizar continuamente la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela, ampliar la cooperación beneficiosa mutua dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, por conseguir la paz, la estabilidad y el desarrollo, así como por salvaguardar la equidad y la justicia internacionales y contribuir a la construcción conjunta de la comunidad de destino humano. Unidos, venceremos. Muchas gracias, presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches, querido embajador Libarón, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Venezuela. A todo el personal civiles, diplomáticos, militares de la embajada. a Liu Zhu Lai, Liu Dajian, Chang Yuanwei, Song Suk Tao, Tu Chang, Chi Sifem, Lu Ki Kim, y a todo el personal, igualmente a los empresarios y empresarias presentes o conectados desde Venezuela y desde China por la videoconferencia de este acto tan especial, en especial a los empresarios en especial a los empresarios Geng Yu Feng, Lu Jin, Chang Hong Kung, Liu Chao, Chang Chen, Tang Xiaobo, Li Liang Che, Wang Jim, Ling Ang, Chen Fei, He Chuai, Tang Chuai, y a todos los empresarios y empresarias. Igualmente, mi saludo a la vicepresidenta ejecutiva, a los vicepresidentes de gobierno para la economía, Tarek Al-Aizami, para los servicios públicos, general en jefe Néstor Reverol, a las ministras, ministros, al canciller de la república, este es un acto para nosotros muy importante. Precisamente porque estamos celebrando los 100 años de la fundación del glorioso Partido Comunista de China, el partido de la Revolución Popular China, el partido del pasado glorioso, heroico, el partido del futuro gigantesco del siglo XXI y más allá, de nuestra hermana mayor, China. Y estamos celebrando los 47 años de las relaciones diplomáticas. China es nuestra hermana mayor, así lo asumimos nosotros, nuestra querida hermana mayor, nuestro querido hermano mayor. La gran China, grande en historia, milenaria, grande en cultura, grande en valores, grande en el espíritu que tiene y en su fe en el futuro, grande en el desarrollo alcanzado en los últimos 40 años, grande en el papel que hoy juega para el equilibrio y la paz mundial y la construcción de una comunidad de destino compartido, grande China, el gigante asiático lo llaman. Así que tenemos un hermano mayor que es un gigante y está en el Asia. Así lo asumimos nosotros, querido Libaron, desde el corazón, desde el corazón. Así lo sabe el presidente Xi Jinping, con el cual tengo comunicación profunda, fluida, permanente, como hermano nuestro que es, compañero y hermano presidente Xi Jinping. Un gran líder Xi Jinping, un gran compañero, un gran amigo, un hombre formado para hacer el bien, para conducir a China, conducirla en paz, grandes logros ha tenido la gestión de nuestro hermano Xi Jinping. Para acabar con la pobreza y la miseria en China, para avanzar en la diversificación y el desarrollo tecnológico, para llevar a China hasta la luna y hasta Marte. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién podía pensar hace 100 años, hace 50 años, hace 20 años que la gran China llegaría con su propia tecnología hasta Marte, hasta la luna, con su propio esfuerzo, su propia inteligencia? Y es un logro del hermano Xi Jinping como líder y del pueblo. Xi Jinping es un líder muy querido en China, muy respetado en China, personalmente asumió la conducción de la lucha contra el coronavirus cuando surgió por allá, por Wuhan, y él personalmente organizó los ejércitos de médicos y toda la operación que llevó al gran éxito, pudiéramos decir, el mayor de los éxitos en cuidados de un pueblo en el planeta Tierra, lo tiene el presidente Xi Jinping en China, y eso hay que decirlo. Una población de 1.400 millones de habitantes y China está no sólo en paz, sino que está en salud. Ya en China se han vacunado casi 1.100 millones de habitantes. Ya van llegando a la cifra de 1.100 millones de habitantes. Quiere decir que China va a ser uno de los primeros países del mundo en vacunar a toda su población en los próximos meses. Y China no sólo ha vacunado, produce sus propias vacunas. Una gama importante de vacunas, todas muy eficaces, todas muy eficientes. La vacuna China es de las mejores vacunas del mundo y es eficaz y eficiente ante todas las cepas, incluyendo la última de Delta, que tiene aterrorizado el mundo con su surgimiento, la variante Delta. Pero algo grandioso, embajador, y soy muy feliz al decirlo, me siento muy feliz al decir esto de mi hermano mayor, de nuestro hermano mayor. China se ha caracterizado como el campeón mundial de la solidaridad al atender con tratamientos y medicinas contra el coronavirus a 160 países del mundo con su propia tecnología, con sus propias medicinas, con sus propios aviones, 160 países del mundo. En el momento en que el coronavirus crujía, los únicos aviones que llegaban con medicina, con tapabocas al mundo entero, ¿de dónde eran? De China. y China no solamente fabricó vacunas para vacunar a su población, sino que China ha exportado millones, millones de vacunas a más de 80 países del mundo que vacunan con vacunas chinas. Pero de manera especial ha mandado la vacuna china a toda América Latina y el Caribe y están vacunando con vacunas chinas en Colombia, en México, en Chile, en Brasil y en Venezuela. En América Latina y el Caribe ha llegado la vacuna china solidaria, a tiempo, con calidad, a salvar vidas. Esa historia hay que escribirla, hay que escribir la historia de la verdad. ¿Qué es la verdad China? Porque China en este momento es víctima de una conspiración internacional que no podemos aceptar los pueblos libres del mundo y que tenemos que denunciar a viva voz en todos los escenarios mundiales. Se pretende construir bloques de países y de fuerzas para ir contra China. se pretende una campaña internacional en los medios de comunicación de mayor influencia en el mundo para ir contra China. Se pretende mentir contra China. Se pretende justificar acciones militares en mar territorial chino o amenazando a la China. Y el mundo entero tiene que decir no estamos de acuerdo. con una nueva guerra fría no estamos de acuerdo con que se establezcan bloques de países para ir contra la China por el único pecado cometido por China que es convertirse en trabajo con esfuerzo propio en la gran potencia del siglo 21. en una gran potencia de paz de cooperación de integración mundial. A nosotros nuestro comandante Hugo Chávez nos enseñó desde temprano yo lo recuerdo embajador Libarón en el año 1997 cuando hacíamos las primeras reuniones para preparar la candidatura presidencial del comandante Chávez por allá por junio julio agosto septiembre diciembre del 97 señora vicepresidenta está usted todavía en la escuela primaria discutíamos nosotros la política internacional que iba a tener Venezuela si tomábamos el poder político con las elecciones y el comandante Chávez nos empezó a hablar del siglo 21 las cosas que Chávez nos decía canciller para entonces las veíamos como un sueño una utopía como revolucionarios las veíamos como nuestra meta pero podían verse como una utopía inalcanzable era 1997 toma nota ahí para el informe ese informe va para la cancillería ¿verdad? o para el presidente Xi Jinping 1997 y el comandante Chávez nos empezó a hablar de que el siglo 21 se construiría un mundo multipolar fue la primera vez que escuché esa palabra multipolar en mi vida estaba un compañero que hoy estuvimos recordando William Lara y William Lara desarrolló la tesis de un mundo multipolar luego el comandante Chávez nos empezó a hablar de un mundo pluripolar hay que recordar que en 1997 la aparición de la Unión de República Socialista Soviética del desmadre histórico del llamado socialismo europeo del bloque de países de la comunidad del mercado común llamada CAME en nuestra América Latina Cuba resistía con una bandera de luz con Fidel al frente y en el mundo China China empezó a hablar del socialismo con peculiaridad de China con particularidad de China y el comandante Chávez nos dijo nosotros al llegar al poder vamos a construir una poderosa y amplia alianza con China con Rusia y con los países que van a constituir los nuevos polos de poder en el mundo de un mundo de cooperación y de paz imagínense ustedes aquella época todavía faltaba más de un año para las elecciones y ya el comandante estaba seguro y tenía la certeza bolivariana de que íbamos a ganar el poder por la vía pacífica que íbamos a impulsar una revolución bolivariana en Venezuela y que íbamos a participar de la construcción del nuevo mundo del nuevo equilibrio del universo un adelantado de verdad por eso el comandante Chávez fue el gran arquitecto de la construcción de la relación estratégica de asociación y de hermandad con China y hoy al celebrar los 100 años del partido comunista chino y los 47 años de nuestras relaciones políticas y diplomáticas tenemos que agradecerle a la visión futurista al legado del comandante Chávez que estemos celebrando una reunión en hermandad en paz ha sido maravillosa la relación con Yan Zemin Hun Hitao y ahora con nuestro hermano Xin 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 como canciller fui más de 10 veces a la China como presidente también he ido número importante admiramos a China estamos muy agradecidos de China los amigos se tienen para las buenas y para las malas y en este tiempo de sufrimiento de angustia de incertidumbre de la pandemia China ha demostrado que es una verdadera amiga de la República Bolivariana de Venezuela y lo que podemos darles las gracias si 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 gracias mil veces gracias tenemos que seguir construyendo sobre la marcha Venezuela ha contado con su hermana mayor China en esta lucha contra las medidas coercitivas unilaterales las sanciones criminales China ha condenado abiertamente a viva voz en el sistema de Naciones Unidas la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales que ha tomado Occidente y Estados Unidos contra nuestro país se pretende convertir a China en una especie de enemigo de la humanidad hay que estar atento a esas campañas es simple envidia y egoísmo de Occidente que no puede aceptar que desde el Asia desde la China milenaria surja una potencia de paz de hermandad y cooperación el siglo 21 estamos convencidos y tenemos la certeza es nuestro siglo será el siglo del fin de los imperios hegemónicos y será el inicio de una nueva era de la humanidad la era del mundo multipolar pluripolar multicéntrico del surgimiento del surgimiento de potencias como China como Rusia y como otras más de potencias medias que le darán su contribución al desarrollo económico tecnológico cultural político de la diversidad de lo que es el planeta tierra de la diversidad de lo que es la humanidad así va a ser y hoy a 47 años de este aniversario de las relaciones políticas diplomáticas de China lo digo presidente Xi Jinping hoy estamos más unidos que nunca China y Venezuela gozamos de buena salud y China concurrirá a este siglo dando el ejemplo en tiempos de ataque en tiempos de amenazas en tiempos de acoso quiero ratificarles a la República Popular China toda la solidaridad y el apoyo decidido de la revolución bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela a la gran China de paz a la gran potencia de China que es potencia de cooperación cuenten con nosotros como hermanos verdadero aquí en Suramérica saben ustedes están los hijos de Simón Bolívar con la misma sangre con el mismo espíritu con la misma decisión que llevó al ejército de los libertadores de Simón Bolívar a la gran victoria hace 200 años con ese mismo esfuerzo con esa misma calidad humana y con esa misma estirpe de victoria le decimos desde Carabobo y desde Bolívar China cuenta con Venezuela para ahora y para siempre cuente China con nosotros modestamente humildemente pero con la grandeza de nuestro corazón con nuestra voz que no callen nuestras voces que nadie pueda callar nuestras voces que nadie pueda tapar nuestra verdad sigamos construyendo con perseverancia señora vicepresidenta usted como presidenta de la parte venezolana de la comisión de alto nivel de cooperación con China sigamos nosotros trabajando la cooperación comercial la cooperación en la salud la cooperación en el espacio la cooperación comunicacional satelital petrolera energética minera financiera la cooperación militar la cooperación cultural la cooperación política de alto vuelo y a todo nivel la cooperación integral en lo que declaramos aquí en Caracas el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro como una asociación estratégica en toda la línea del frente y a todo nivel sigamos trabajando dice la Biblia obras son amores sigamos demostrando las obras de nuestro amor conjunto del amor de nuestra historia del amor de nuestro pueblo y sigamos demostrando que la hermandad entre China y Venezuela es indestructible a 100 años de la fundación del partido comunista de China y a 47 años de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países hoy digo con entero orgullo que viva la amistad indestructible de China y Venezuela que viva el futuro grandioso de nuestra patria que viva China que viva Venezuela muchas gracias buenas noches gracias ha sido la celebración de la república bolivariana de Venezuela del centenario de la fundación del partido comunista de la república popular china y de los 47 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones como parte de la geopolítica y la diplomacia bolivariana de paz la república popular china también apuesta por la construcción de una comunidad de destino común y así lo ha ratificado el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela en este acto de hermandad y solidaridad con estas imágenes desde el palacio de gobierno despedimos esta transmisión